San Miguel de Allende vivió un fin de semana accidentado. Del 19 al 21 de enero, los cuerpos de emergencia de esta ciudad atendieron más de nueve accidentes automovilísticos, donde varias personas perdieron la vida. El primero tuvo lugar la noche del viernes 19 de enero en los semáforos que se ubican frente a las oficinas de los juzgados, donde dos vehículos chocaron de frente. El patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió este encontronazo, donde se encargaron de hacer revisión y control de líquidos. No se reportaron lesionados. Por la mañana del sábado 20 de enero, un auto impactó contra el muro de contención en el libramiento Manuel Zavala, a la altura de la colonia Nuevo Pantoja. En ese no se reportaron lesionados, más que daños materiales, y las unidades de emergencia realizaron control de derrame de líquidos. Media hora más tarde, estas mismas unidades se trasladaron a la carretera San Miguel de Allende a Querétaro, donde un fuerte accidente entre dos vehículos dejó cuatro personas lesionadas y una persona sin vida. Pasaron varias horas hasta que alrededor de las 4 de la tarde se reportó un hombre atropellado en la carretera San Miguel de Allende a Common Fort, a la altura de los semáforos del fraccionamiento de la parroquia. Al arribar los paramédicos de Cruz Roja y dar atención al joven, ya no contaba con signos vitales. Más tarde, las unidades de emergencia se movilizaron nuevamente a la carretera San Miguel de Allende a Querétaro, donde un vehículo terminó en volcadura a la altura del polígono empresarial. El conductor fue atendido por los paramédicos de Cruz Roja, quien presentaba lesiones leves sin necesitar traslado. Cayó la noche del mismo sábado 20 de enero y alrededor de las 8 y media de la noche, los servicios de emergencia se trasladaron esta vez a la carretera que conduce a los Rodríguez, a la altura del módulo comode, donde un choque entre dos vehículos provocó la salida de camino de una camioneta. No se registraron lesionados de gravedad. Casi en simultáneo, otro accidente se reportó en la carretera que conduce a la presa Allende, donde solo se reportaron pérdidas materiales. Llegó el domingo 21 de enero y todo parecía irnormal, pero cayó la noche y se presentaron dos accidentes más. Sobre el libramiento Manuel Zavala, dos autos se impactaron por alcance. El accidente no pasó a mayores y no se reportó ningún lesionado. Fue a las 9 de la noche que al sistema de emergencias 911 llegó el reporte de una volcadura a la altura de la comunidad Támbula. El accidente dejó dos lesionados, uno en código verde y otro en código amarillo. Ante estos múltiples hechos, es muy importante hacer un llamado a la población con el fin de conducir con precaución. Utilice el cinturón de seguridad, respete las señales de tránsito, si consume alcohol no maneje y sobre todo mantenga la vista siempre al volante. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.